El Hijo de la Milla No, no tengo alto miedo 0 Que mierda No, alto judío ¿Qué? ¿Que? Man, ¿y esto? ¿Listo? Ah, en vez de cofres Hay que liberar las almas Hay una banda Hay tres, boludo, no hay una banda Pero antes era un cofre, boludo ¿Y ese? Uuuu No entiendo nada amigo, la guía esa AAAAAAAAAAAA GLOBOS ay como mi viejo No se que aqui esta NOOOOO que mala suerte como me cavio guacho NO ESSE, RE PASO A DISTACIAS A LA PUTAMADRE Ocho casi no Dale, ¿cuánto tiene eso? ¡Ey! No, cagó ¡Eh, puto! ¡No, estés re cabido por pelotón! Quería ver, puto Eh, estuvo bueno Dale, Echi Acá podés retomar y venir para donde estamos nosotros, no llegás, boludo Salí, puto ¡No! ¿Por qué a mí? Toma, puto de miedo, ¿a qué dijiste, Echi, a mí? Indignado es poco No, voy a callar un 3 No, amigo, nada que ver con mi acabo de miedo No ¡Uhhh! ¡Joder! ¡Este está re jugando! Hola, papá ¿Vas a tocar un 2 cuando se necesita? Salá el culo No, no, sigo con una llave Con una llave Con una llave Que la tiene re cerca, Gonzalo ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Qué cosa! ¡Uhhh! ¡Ahhh! Se cubre el malo, este ¡Yo qué culpa tengo, pelotudo! Amigo, hay uno que está peando cada rato Tommy de mierda, la concha No soy, el azul es otro, tarado Me lo cambié ¿Y cómo sabes que es azul, fraca? Sí, porque estoy viendo Me pega, estupido ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Nooo! ¡Mira cómo te tiene! ¡Nooo! ¡Me tiene re culeado! ¡Dale, Kron! ¿Por qué le pegaba? ¿Por qué le pegaba, no? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nueve le toca! ¡Dos veces seguidas van que le toca nueve! ¡Nooo! 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 Adiós se desfría ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Nooo! Tiene portal ¿Sabes que no tengo sexo ni llaves? ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Boludo! ¡Nooo! 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 Abrilo, abrilo ¡Ah no podés! ¡Ah no podés, le tiras! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Sii! ¡Siiii! ¡Si! ¡PUTA! Ufff Quizás los festejas El este, si no me acordé Soy un choto Otra vez, boludo, son dos virgencitos guadalumbos Ay la puta madre Amigo empecé a Se cae de risa Posta, posta, yo vi el video Se siguió otra vez ese video Ahí voy, ahí voy Hay una cita abajo, boludo No, David llego, boludo Se la lleva él, la concha de la gota No, que hijo de mil putas, boludo No, lo cago Estaba al lado, la conchita de mi mamá Tomi, ¿querés que te pegue a Nass? Si podés Me te voy a comer, la verdad me salvaría bastante Dale, cagón Es que no decirme de nada Vení acá, la concha de tu madre, vení acá Mirá Galo Digo, ya no me preocupa Tiene que hacer miedo de... Dale a los dos, cagón No, no lo hagas A mi menos, yo lo voy a matar Qué? No te iba a matar, boludo Malísima la play Malísima la play La play está ahí La play está ahí, boludo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Capo, eh Lo siento, todavía no, esto no No, amigo, me tengo que ir a comer, vamos Amigo, me tengo que ir a comer, esta la comida hecha Aspas otra vez Aspas, Aspas por favor, Aspas No, no me deja boludo Aspas solo Es que en realidad Cruz es el que puede ganar Uy, tiene un choto Aspas Nooo, toma Y le pegan Me la caza A mi no, a mi no, gracias Este es un barallón, que anda Wey hijo de puta Yo soy focuseada, viste Ahora perdi toda la vida, es increible Bueno Va a ganar Cruz, guacho Lo cago piña este, los mato a todos Ese joder Te lo matas a los dos o con el otro? Que di con cual? Con el cohete Mata boludo Pero que te metes vos? Please, please, please Hijo de puta No boludo Open Con el cohete llevabas Es necesario matarme Mala No lo habia pensado La concha de la gorra boludo Voy a comer una bronca Garetos Gracias Cruz eh, hijo de puta Usted mi cámara mordio anterior Mentira Si, me tepeo a mi vez de a Diego Y yo no tenia TP Mentira Ah bueno, pero fue un error Usted fue intencionado Música 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 Música